¿Qué son las principales inquietudes en las ciudades que les ha puesto en las comunidades? Bueno, tenemos mucho el área médica, lo que es el área jurídica y los adultos mayores. Son las áreas que más se han tomado. A día de hoy hay otro que tiene que ver con temas de rehabilitación de niños, con parálisis cerebral. En ese rumbo, quiero decirles que estamos teniendo un incremento importante en las terapias, en lo que es el CRI. En lo que van 21 días tenemos registradas 7000 terapias que se han realizado en estos 21 días. El horario lo ampliamos, que antes eran las 4 de la tarde se amplió para tenerlo ya en lo que es hasta las 7 de la noche. ¿Empezaron a entrar más personas una vez que se acaban de cobrar esas cuotas en el CRI? Sí, porque antes la terapia nos cobraban y ahora ya no se nos cobran. Y la gente que no tenía el recurso económico ahora está acudiendo a llevar a sus niños a terapias. Eso lo vemos nosotros como un beneficio social porque hemos podido abatir el resalgo que teníamos en cuanto a atención a personas con discapacidad que requieren de una terapia física. Ya se ha incrementado y prueba de ello son las 7000 consultas o terapias que hemos registrado en lo que van en estos 22 días. En otras áreas, imagino que también se ha presentado algún incremento, ¿no? Todo lo que tiene, un ejemplo, el área jurídica. En 21 días tenemos registrado ya 1300 consultas. Eso nos habla de una demanda importante en casos. Cuando iniciamos el máximo llegaba a 70, hoy tenemos ya arriba de 160% también. El área médica también se nos triplicó de 20, 22, pasó ya a llegar casi a 80. Es decir, estamos teniendo un diario diario solo en las oficinas centrales. Eso nos habla de que es una caja de resonancia. Lo que pasa ahí se va también en las colonias. Entonces hemos incrementado la atención de los servicios de una manera muy importante y eso es lo que estamos resultando. Hemos equilibrado el personal porque era una nómina muy alta la del DIN y hemos dejado al personal que realmente sirve y lo hemos destinado al área médica, jurídica, psicológica y dental. Y nos hemos leído más en ese tema. Y a las señoras que están acostumbradas a estar en el escritorio jugando en su computadora les hemos dado las gracias y hemos convocado a personas que les quitan realmente el suelo. ¿Cuántas personas ya se paró? Se han ido varias y se siguen yendo. No aguantan. No aguantan porque hay gente también. Y quiero aprovechar el médico. Para todas aquellas personas que sean maltratadas, tienen un trato duro dentro de las asociaciones del DIN como los reportes. Hemos removido personal que maltrata a la gente para mandarnos salarios de intendencia. La persona que no tiene la capacidad para tener una buena atención al público se va a ir a barrer. Y si no le gusta barrer se tienen que ir de las asociaciones del DIN. La instrucción es bien clara, que todos se tienen que poner a trabajar y tienen que atender bien a la gente. El que no esté capacitado no hace falta en el mundo. ¿Ya algunas señoras o mujeres o hombres se han ido por esa razón? Ya se han ido por esa razón. Varias personas. Y bueno, también otra pregunta sobre los otros en el servicio unírico. ¿Cuáles son las principales inquietudes que les... Muy acentuado está lo que es pensión alimenticia, lo que tiene que ver con el tema de separaciones, otro tema que tiene que ver con violencia intrafamiliar. Le sigue también el matrato y matrila, el despido de los padres y también abandonos de adultos mayores. Eso es lo que está muy acentuado en el área jurídica de la ciudad. ¿Como cuántos casos, por ejemplo, de violencia intrafamiliar? De violencia intrafamiliar pues se va... casi se va en un 40%. ¿También ya se están atendiendo... bueno, se siguen atendiendo los llamados como siempre del 075? El 075 lo tenemos ahorita en revisión. Hay un proyecto que no quiero adelantarlo, pero va a ser un programa integral que va a llevar a tener una ayuda íntegra para niños, mujeres y adultos mayores. Y tiene que ver mucho con el 075 y un programa que estamos elaborando para darlo con el salón en las próximas semanas. El programa ya se han identificado otros centros, por ejemplo, el que me mencionaba el miércoles pasado de atención a las mujeres que saben abandono. Vamos a reactivar ese centro para que sirva para lo que fue creado y va también en ese programa integral donde hay una ayuda y una atención a la mujer, al niño y al adulto mayores. ¿Es donde subiste ese centro? Está en la impresión solidaria. ¿Ya tiene un pecho para que se vea la cultura de ese centro? No, porque estamos todavía en reparación. Estamos revisando todo el área jurídica, legal para poder implementar un programa integral donde se abarque procuraduría, seguridad pública, lo que tienen que ver los juzgados civiles, lo que tiene que ver el área psicológica. Es un proyecto ambicioso que requiere de una organización y un sustento legal para que tenga vida y en eso estamos en ese momento. David Morales Vélez, soy director general de la institución de la vida.